Buenos días amigas y amigos, hoy voy a preparar un rico pollo frito, este para las que no lo pueden hacer asado, lo pueden hacer frito así empanizado y si no lo pueden hacer así, pues lo hacen en la olla, en la freidora eléctrica, también lo pueden hacer, pero sin el capeado, yo lo voy a hacer capeado y doradito, va a quedar bien rico ahorita nada más les voy a mostrar como lo voy a poner en salmuera, un poquito de pollo amigas, aquí tengo un vaso, un plato y aquí le voy a agregar agua y aquí le voy a agregar sal, miren, bastantita sal, otro poquito para que esto amigas le penetre en la carnita y salga jugosito el pollo, que no le salga reseco este va a ser diferente, pero va a ser muy sabroso también, miren, lo disuelve todo, toda la sal, una o dos cucharadas o pedas de sal y aquí le voy a agregar las piezas de pollo, miren, le voy a agregar más agua para que lo cubra alitas pierna, miren, muslito otro muslito y otra alita, miren, así lo voy a dejar le voy a agregar un poquito más de agua para que quede todo totalmente cubierto y así, miren, vaya absorbiendo ese sabor de la sal lo voy a tapar con un papel plástico y lo guardo en el refrigerador en unas tres horas regreso, amigas para ya hacer el batido lo iba guardando en el refrigerador, amigas, y que me acuerdo me faltó el vinagre aquí le voy a agregarme en tres cucharadas soperas vinagre blanco de manzana, del que ustedes gusten dos tres ahora sí lo voy a mezclar, amigas y lo voy a dejar ahí en el refrigerador así en salmuera y ahorita regreso un rato más, regreso para hacer lo que le voy a lo que lo voy a capear aquí voy a agregar el atolito, amigas, con que lo voy a untar el pollo, ¿cómo se llama? como un gravy miren, esta es fécula de maíz aquí le voy a agregar dos cucharadas para que salga tronador dos cucharadas y aquí le voy a agregar otras dos cucharadas de harina esta es harina para las tortillas miren así y aquí le voy a agregar una poquita de pimienta todo esto está a su gusto, amigas esta es esta que ayuda a desinflamar, amigas ahorita les voy a apuntar el nombre, amigas porque se me olvida mientras le voy a agregar, miren sal con ajo esta es sal sal gruesa y cebolla molida cebolla molida y este ahorita les voy a decir ahorita que me acuerde, les digo como se llama también le voy a agregar páprica una poquita de páprica miren, para que le de un colorcito rojito y aquí lo mezclo y ahorita queda pendiente el nombre de ese ingrediente es india, amigas es de la india ese condimento amarillo y aquí le voy a agregar agua y así lo voy a mezclar así lo voy a estar mezclando, amigas para que ya esté listo para introducir las piezas de pollo ahorita que lo mezcle bien miren, amigas ya lo voy a lo voy a cansar lo voy a pausar, amigas para no tardar mucho así, miren los quiero mostrarles bien, amigas es cúrcuma, amigas es amarilla, es cúrcuma se me olvidan los nombres, amigas y aquí le voy a agregar más miren, para que no esté tan espeso ahí ustedes les van a ir calculando yo les voy a enseñar la consistencia bueno así lo voy a mezclar todo bien voy a sacar este, amigas para para así darle, miren le tiene que quedar como como para los hot cakes, amigas miren así lo voy a reservar para acá y en este plato voy a agregar otras dos cucharadas de cúrcuma de maíz miren, dos y le voy a agregar otras dos de harina y le voy a agregar tantita sal tantita pimienta así nada más al al cálculo, amigas así y aquí voy a introducir las piezas ya que la pase por ese ese líquido amarillo ese atolito ahorita regreso, amigas aquí está ya miren, miren, amigas voy a así la voy a sacar el pedazo y lo voy a secar con la servilleta y lo voy a agregar al 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 marinado ese que preparé otro así los voy a estar secando amigas le agregué un pedazo de pechuga, amigas porque dije a lo mejor viene nuestro hijo y así que también eléctrico o que amigas comer esto así miren voy a quitar esto de aquí para agregar estas primeras tres piezas bien que se le tape todo amigas entonces aquí ya la voy a la voy a agregar ahí al a la olla pero voy a preparar estas otras también miren ahorita vengo aquí ahora así amigas ya voy a ir agregando las piezas le sacudo un poquito la la harina y así que caiga desparramadita amigas para que todo alcance a coserse mientras se cocina aquí amigas voy a ir haciendo lo otro yo secando las piezas de pollo y ponerlas en la en el líquido amarillo miren amigas ya están casi dorándose a fuego bajo no las puse muy fuerte la flama para que se cocinen bien por eso está saliendo la zanguacita del pollo ahorita la voy a revolver para la voy a voltear para que vean como va el dorado ya las volteé miren amigas que bonitas van están duritas bien ricas van a salir bien tronadorcitas ahorita se los presento ya voy a sacar la comida miren aquí ya saque la sala y aquí voy a sacar los muslos miren estos son sobre una servilleta para que absorba el aceite miren así bien escurridito miren los pierniles amigas miren que ricos miren que deliciosos amigas así no tienen que ir a comprarlos usted lo puede preparar en su casa miren ahora que sus niños salgan de la escuela que vienen con ganas de comer miren que comida tan rica les puede preparar miren que rico amigas vean que delicia entonces aquí puse una pechuga miren tengo una pechuga también y acá está la otra ahí la voy a dejar la vamos a cocinar esa también bueno vamos a presentarles el platillo miren aquí tengo le puse repollo con zanahoria no le puse mayonesa amigas para no comer más grasa aquí le puse un tomate aguacate una huequita de aguacate limón y una salsita salsita como se llama tatemada amigas salsita mexicana y aquí le voy a poner a él como a él le gustan los muslos amigas pues las voy a se los voy a escurrir así miren en el aceite en la servilleta para sacarle este aceite lo que se pueda miren miren así se doy pierna también ay se me prendió amigas así ya la sofoque y así miren le vamos a quitar todo el aceitito que pueda y ahí está amigas la comida le voy a dar otra otro muslito miren amigas y aquí ya con esto ya está lista la comida miren que deliciosa es todo pásale para acá ahí vamos a dejar pendido no se vayas a quemar es que me faltan las pechugas amigas y ahí se van a quedar cocinando y así salen se las retrato para pasarles como salieron y disculpen que se llena de humo la casa o de una neblina amigas pero es propia del guisado del aceite hola buenas tardes y aquí está que me diga como está yo digo que le va a hacer falta sal amigas pero pues se le puede agregar después para que salga bien deliciosa la comida a su gusto de sal saludos cordiales y bendiciones amigas y también denle dedito arriba a la página de facebook también en canal de youtube igual se llama cocina tutulia y ayúdenme a suscribirse para que me ayuden a ver si logro amigas que me den la platita es lo único que les pido amigas muchas gracias y a las amigas de facebook gracias por sus estrellitas y muchas bendiciones a ver amigas miren el doradito bien pronador amigas bien sabroso nos vemos hasta el próximo video y preparen las amigas les van a gustar bendiciones adiós despídese adiós amigas buenos días amigos miren aquí está la comida hice esa pechuga frita piernitas y alas esta es una alita miren nada más que quedó volteada miren ahí está la alita miren que cocidita quedó la pechuga amigas y bien tronador amigas el empanizado bien sabroso acompañada de una salsa mexicana tatemada aguacate y una ensaladita de nada más repollo y zanahoria y están riquísimos amigas ya la probé no les faltó ni sal ni nada y están crujientes amigas miren aquí tengo las demás piezas de pollo para que absorba el aceite y la servilleta están deliciosas las invito a que las preparen a su familia les van a encantar muy ricas gracias amigas y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video pasen a mi cocina tutuli y ahí van a ver el procedimiento y posteriormente van a ver las el paso a paso amigas de las recetas para que se les grave bien el procedimiento gracias y bendiciones amigas hasta pronto un saludo